Cuando existan flores vagabundas Y el invierno muera de calor Cuando tus heridas sean profundas Ven aquí y refúgiate en mi amor Cuando existan nubes subterráneas Juego helado, sombras a color Quiero ser tu diablo de la guarda Ven aquí y encenderte con mi amor Mirar y sembrar recuerdos del futuro Y perderle miedo a mi temor Y volverte mi lugar seguro A mil años luz de mi dolor Descontrólame, desordena mis ideas Descontrólame, róbate mi corazón Descontrólame, ven y sube la marea Más que mi silencio sea Toda una canción de amor Hoy que la distancia es imposible Déjame incendiar tu oscuridad Y pintar caminos invisibles Defenderte de la soledad Defenderte de la soledad Y sembrar recuerdos del futuro Y perderle miedo a mi temor Y volverte mi lugar seguro A mil años luz de mi dolor Descontrólame, desordena mis ideas Descontrólame, róbate mi corazón Descontrólame, ven y sube la marea Más que mi silencio sea Toda una canción de amor Oye niña Descontrólame, enciéndeme la pasión Ven y sube la marea Descontrólame, descontrólame Porque yo quiero ser el ángel El diablo que siempre ha soñado Descontrólame Y es solo con tu amor Que todo en mí se descontrólame Descontrólame Ya tú verás tu ave Verás tu ave Ay, descontrólame Descontrólame Con un rayo que me impacte en la tormenta Anda, descontrólame mujer Y le se va Ay, ay, ay Rompándose el hielo Descontrólame Ya no tengas miedo Descontrólame Ya no me des de lado Es que no entiendes que me tienes virao Descontrólame Me tienes virao, niña Otra vez Descontrólame Descontrólame Otra vez Descontrólame Descontrólame Cuando hayas fuego helado, sombras a color Mi niña, ven aquí, encenderte con mi amor Ay, descontrólate Descontrólame Contigo quiero perderme Siembra recuerdos, viajar y sin mi dolor Y vuélvete un lugar seguro sin temor Pero que no, que no, que sí, que sí Qué rico este problema que nos trae la vida Ay, ay, ay Descontrólame Ay, ay, ay Descontrólame 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 Gracias.